Es tremenda esta granizada en Italia, mirá el tamaño del granizo que cae, además la cantidad que hace una cortina entre agua y granizo se veía muy poco Y te da una pauta el tamaño del granizo cuando a través de la imagen lo podés ver con tanta nitidez en su caída Después en el piso también iba quedando acumulado, había de todo tamaño, algunos medianitos más chicos y otros de un tamaño capaz de generar mucho daño sobre todo en los vehículos Pero la cantidad, así estuvo durante 5 o 6 minutos, una granizada que sorprendió